hola buenas noches este este vídeo es una petición aquí vamos a explicar cómo se escribe el nombre de mario ok mira mario es una palabra en primera posición separas mario y lleva una una consonante que va ligada a una vocal o sea un diptongo y las dos consonantes son suaves entonces escribes la m que es tema luego la lar y que es suave porque si recuerdas este la r se escribe dos formas una suave otra otra fuerte depende de de d el sonido que le des a la palabra recuerda que la tecografía son sonidos entonces es una curva una recta y donde tienes la duda tú aquí es cómo ligar la la vocal o si recuerdas la vocal es así como como nace pequeña y la vas a ligar a la consonante que le precede entonces aquí está y las dos comillas que es de un nombre propio ok ya está explicado ahora vamos a realizarlo para que veas cómo se hace recuerda todos son trazos suaves empezamos primera posición arriba de la línea y empezamos mario dos comillas de nombre propio mario y dos comillas las comillas después poner aquí arriba o los puedes poner abajo donde gustes aquí más que nada es para identificar que estamos hablando de un nombre propio y te sea más fácil este traducirlo cuando estás leyendo mario mario y aquí está vamos a practicar en la siguiente línea recuerda que se escribe en cuando vas a seguir escribiendo en la siguiente línea el trazo lo tienes que hacer en el centro de los dos trazos de arriba para que no se peguen aquí está es todo cualquier duda ya sabes que puedes preguntarme o enviarme un inbox como guste eso a mi correo este y te agradezco mucho la visita nos vemos en el siguiente vídeo y los invito a ver en mis primeros vídeos de la introducción la introducción a la tecografía lo que significa las primeras lecciones etcétera bueno gracias hasta la próxima